Vamos con Laura Bozzo. Ayer, Laura Bozzo, como lo dijimos aquí, efectivamente estuvo en Imagen Televisión. Fue a arreglar ese pendiente, ese pequeño pendiente de haber dejado votado un programa. Un talk show que estaba ahí, ¿no? Que se llamaba... Que la habían lanzado... Que pase Laura, ¿no? Se llamaba... Combo y platillo, exacto. ¿Cómo se llama? Sí, ¿verdad? Que pase Laura. Y entonces... Y ahora sí es que pase la desgraciada, bueno. Literal. Lo dejó ahí votado, ¿no? Se fue a la casa de los famosos. Ella dice que se fue a la casa de los famosos pensando que solo se iba a quedar una semana. Que solo se llevó la ropa de una semana. ¿Verdad? Por eso repetía tanto los pijamas gedeondos que los de gatito. Y así que ya es que no se los... Ni los lavaba. Ahí está. Le veíamos y le veíamos el pijama. Bueno, total que entonces dice que ella se fue con muy poca ropa por eso. Porque pensaba que iba a estar muy poco tiempo. Pero bueno, dice que el público la amó. Dice que ahora los jóvenes le paran en la calle y le dicen tía, tía Laura. Que el público joven, sobre todo, es el que de alguna manera se enganchó con ella cuando antes no la conocían. Esas son palabras de Laura, ¿eh? Y entonces dice Laura que, bueno, pues que regresa a Imagen Televisión. De hecho, hizo un en vivo con parte de la gente que trabaja ahí. Y luego con este se vio que estaba ahí sentada con los ejecutivos y todo, ¿no? Por eso es la pregunta. Porque parece ser que Imagen Televisión va a dejar pasar lo poco profesional que fue. Yo digo, si los vuelve a votar el trabajo, ya no se quejen. Y ahora sí que cada quien ya se los votó una vez y lo va a hacer varias veces, ¿eh? No, no. El día que le llegue una oferta de dinero más poderosa, no le va a importar tener un contrato, Jesús. Se va a ir. Así lo ha hecho en Azteca. Así lo ha hecho en todos lados, ¿no? Entonces. Bueno, pero el chiste es disfrutarla mientras esté. ¡Ah! Pues está de regreso. Ahora, en la tarde, yo no sé. Ella dice que no ha revisado redes sociales. Pero yo pienso que ya, aunque a lo mejor ella no entró a redes sociales, ya le dieron un resumen de lo que pasó, de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal. Porque en la noche, cuando se encontró por fin cara a cara, face to face, frente a frente, con Daniela Navarro, resulta que la actitud cambió. Esa mujer histérica que vimos gritándole a Daniela cuando la veía en la pantalla, diciéndole prosti, diciéndole mentirosa, diciéndole muchas cosas, el día de ayer se transformó. Para empezar, llegó llorando. Entró llorando. O bueno, como Nacho, intentando llorar. ¿No? A ella se le comprende porque no es actriz. Pero pues Nacho, sí, se supone que es actor. Entonces, intentaba como llorar, no podía. Y finalmente llegó y frente a frente a Natalia, a Natalia no, a Daniela, empezó a hablar, empezaron a hablar, empezaron a platicar. Y pues como que limaron las perezas. Como que todo está... Le tumbaron el evento a la mamá de Daniela que tanto le... Que tanto odio le mandó, ¿no? Y lo la mandó, ¿no? Ajá. Y luego, es que Laura Bosso es una mujer muy con... Que se contradice mucho. Siempre se está contradiciendo. O sea, por ejemplo, ahora como Alicia Machado ya habla mal de ella, entonces dice, ¿Quién es Alicia Machado? Ah, caray, ¿Quién es Alicia Machado? Así dijo. Y luego, pero dentro de la casa, un día les gritó, ¡Alicia Machado ganó por honestidad! Entonces, ¿Cómo? Ahora dice, ¿Quién es Alicia Machado? Entonces, es una mujer que si le das por su lado, te va a amar. Si le llevas un poquito la contra, te va a odiar. No, y espérate que le digan lo que dijo Yolanda Andrade de ella, entonces... Va a decir que quién es Yolanda Andrade. Va a decir que quién es Yolanda Andrade. Entonces, pues mira, ayer... Yo digo que ya le dijeron, ¿Sabes qué? Tienes que bajarle dos rayitas contra Daniela. Se oye muy feo todo lo que le dices a las mujeres. Entonces, por cuestiones de escoger parejas o no, ¿no? Tienes que dosificar. Yo creo que eso ya se lo dijeron. Aunque ella dice que no ha entrado a redes sociales, ya le han de haber dicho que sí, que no. Esto sí, esto no, como dice la canción. Entonces, Laura Bozzo, pues nos va sorprendiendo, Jesús. Ahora, al interior de la casa, Tony Costa, si supiera lo que ha dicho Laura de él, porque Tony anda diciendo que la extraña. Extrañan a la tía gritona, a la tía latosa, histérica de todos los días. Yo digo, Tony, deberías de mencionarla, porque afuera estás diciendo unas barbaridades que mejor ni le hagas caso, ¿no? Y luego que a Daniela la enlazaron, Jesús, con los que quedan, los finalistas. La enlazaron con los finalistas y que les va soltando su precio a cada uno. A Ivonne la volvió a insultar, le volvió a decir que era hipócrita, le volvió a decir que era una falsa, que era una, este, ya, ya saben. Y luego a Cerboni también. Pero Ivonne, ¿qué le contestó? Pero mira quién sigue en la casa. Casi, casi. Mira, mira, mírame aquí, pero yo estoy adentro, tú estás afuera. Yo me voy a llevar 200 mil dólares. Es que adentro no saben quiénes son los favoritos. No, no saben, no les han dicho. No, no, no. No les han dicho. Nada más le pusieron unas sombritas así, como que mira. Ajá. Y luego a Cerboni también le dio duro, ¿eh? A Cerboni también le dio, este, le dio duro diciendo, Cerboni le decía, ay, te quiero mucho. No, pues yo a ti no. Y obviamente a Nachito, al llorón falso, este, sí le decía así como otras cosas y a Toni también. Pero a lo que fue Ivonne y a lo que fue a Salvador Cerboni, sí como que no. No le simpatizan tanto a Daniela. Pues ya la final es el lunes, ya se acaba el lunes, la casa de los famosos y ya, ya, ay, deberían de adelantar la final, ya sabemos que va a ganar Ivonne. Pues sí, ¿para qué la hacen de emoción? Pues va a ganar. Y empiezan de, y empieza el Top Chef, ¿no? Pues sí, pero ya sabemos que va a ganar Ivonne, ya está muy cantado, ¿no? Sí. Creo que está muy cantado, que es la favorita de todos. Pues está bien, porque pues Ivonne anda en una necesidad y muy fuerte de salud de su hija, ¿no? Entonces esos. Fíjate que yo siento que a Daniela le cuesta mucho trabajo entender que en este medio también hay gente buena y que también hay gente que se controla y también hay gente que puede tener control emocional. Siento que eso es lo que le cuesta trabajo entender a Daniela, porque siento que ella cree que todos son Laura Bosso, todos son como Laura Bosso, ¿no? Entonces, por eso le conflictúa tanto Ivonne Montero. Ok. Mira, Yolanda Pérez, si es la misma de Hershey, Pennsylvania, la tierra del chocolate. Estaré trabajando nueve meses en algunos países de Europa, dice Yoli. Saludos. Pues reportate desde donde andes, Yoli, acá te saludamos. Nacho, si es competencia para Ivonne, tiene mucho apoyo, dice Luli Godoy. Ahora que no. Si es Nacho la verdadera competencia o ser Boni. Yo creo que va a ser, mi pronóstico es ser Boni, digo, perdón, Ivonne, ser Boni, Nacho, Tony. Tony, el cuarto. Ajá. Lo que pasa, lo que tiene a su favor, Nacho, y creo que es donde hace ruido, es porque ya salió todo su equipo. Y entonces todo su equipo en redes sociales lo apoya. Entiéndase, Niurka, Natalia. O sea, todos los azules están afuera. Entonces, ese es fandom, ¿no? Lewis, todos ellos lo están apoyando. Entonces, creo que por eso puede ayudar y por eso se puede colocar en el tercer lugar. Y como Tony. Pero pues en el tercer lugar no se gana nada, ¿no? Más que una medallita o algo así. No sé, fíjate. No sé si esta temporada si les vayan a dar algo. Que les den algo a los cuatro, ¿no? Pues hoy ya llegaron a la final. Algo. Pues de perdida Prozac para la ansiedad. Porque cómo salen fregados de la mente. De perdida cita con el psiquiatra. Porque aguantar a Laura Bozzo no fue fácil. Un exorcismo. Exorcismo. Una limpia. Y así lo sale el espíritu de Laura. Una limpia ahí en Veracruz. Daniel es el clon de Laura Bozzo, dice Marilu Guevara. Andale. Hola, producer. Like 544. Los videos de Kansas City, dice Jessica. Muchas gracias. Y los likes, mira, aprovechando, Jessica. Eso, venga, venga. 551. Queremos muchos porque es viernes. Queremos mil. Es de likes, ¿no? Sí, ayúdanos, por favor. Es gratuito. Además, si les está gustando el programa, ¿qué les cuesta darle me gusta? Ayúdanos. Dice Monse que en la anterior no les dieron nada a los finalistas más que a la ganadora. A Gaby. A Gaby Alicia. A Alicia Mays. A Gaby. Yo quería que ganara a Gaby Spanik. Ya vimos Pasión y Poder, dice Luisito. Yo la vi, la intenté ver, pero como tiene comerciales, no me gusta mucho. No, yo no. No, ni la intenté. Estás pagando la plataforma, ¿por qué te tendrían que poner comerciales? Nadie entiende eso de VIX. VIX. Te venden los comerciales. Exacto. Ya les di muchos likes, me caen re bien, dice Yolandita Margarita Solano. Gracias, millones de saludos.